Si la envidia fuera tiña y a muchos fueran pelones Y por ahí ya me contaron que andan muchos hocicones No más de mí criticando como si ellos fueran chingones Muchos dicen, pocos saben lo que cargo en el morral Y piensan que lo que tengo alguien me lo vino a dar Mejor oigan mi consejo y pónganse a trabajar Crucé por tiempos muy malos pero nunca me reajé Lo que digo no es mentira, no tenía ni pa' comer Pero la vida es muy justa, soy todo un Juan Camané Y hay que ponernos a trabajar Que bandido o traficante andan diciendo también Espero y les quede claro que soy un hombre de bien De veras que me da risa que hay quiñosos más de cien Me miran en carros buenos y luego empiezan a hablar Si vieran que sacrificio a veces ni hay pa' tragar Se sufre pa' merecer y eso comprobado está Quiero mandar un saludo a todos esos bocones Dejen de andar con sus chismes y fajense pantalones Al hombre lo hacen los hechos, aprendan muy bien señores Crucé por tiempos muy malos pero nunca me reajé Lo que digo no es mentira, no tenía ni pa' comer Pero la vida es muy justa, soy todo un Juan Camané